La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad Aquí se compraba el pescado, la carne Por eso digo que era un edificio no singular sino plural Y además fue el origen de los pósitos Es el pósito municipal El pósito, para el que no lo sepa, era el origen de los silos Aquí se almacenaba el trigo Pensar que este pueblo era la capital de una de las provincias árabes Que se llamaba el sitio de la mellota El emir dependiente de Damasco Que perdió la batalla de Poitiers Con el rey francés en aquella época Se llamaba Mohamed el Gafeki Era de aquí La plaza del Conquistador Está situada sobre un cementerio islámico Cuando se estaban haciendo las obras de la restauración de la iglesia Gracias, gracias 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!